La escritora Ángela Valvey nos acompaña hoy en el programa y está en Pamplona para presentar su última obra mientras los demás bailan. Una mujer muy conocida desde luego en muchas tertulias de televisión y en diferentes medios de comunicación de nuestro país, pero dice que ahora ya no está porque le han echado a Ángela Valvey. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo que te han echado de las teles? Bueno, esas cosas pasan. La tele está mucho mejor sin mí y yo sin ella. Bueno, ha sido analista desde luego en diferentes medios, análisis político, de diferentes temas del entorno que nos rodea. Ya que estamos en una tele vamos a pedir también una valoración de lo que ha pasado recientemente en las elecciones europeas con cierto descalabro de al menos uno de los partidos mayoritarios, el Partido Socialista, con una rebaja también de votos en el Partido Popular, la irrupción de Podemos, como ha subido Izquierda Plural y también UPyD. ¿Cómo ves un poquito el panorama? ¿O qué ha generado alguna sorpresa estos comicios? Bueno, a mí sí, pero ha sido positiva en el sentido de que yo creo que es un país, el nuestro civilizado, los países civilizados se expresan en las urnas, expresan su descontento en las urnas y el resultado es lógico, es un país que está sufriendo mucho y que deja patente su disgusto, su malestar y su sufrimiento en forma de voto. ¿Te ha sorprendido algo alguno de los capítulos? Por ejemplo, la irrupción de Podemos, que ahora algunas fuerzas los están criticando de forma notable, si les califica de frikis o que son las gentes procedentes del 15M, se está oyendo muchas críticas también al partido que lidera Pablo Iglesias. ¿Qué opinión tienes al respecto? Es quizá una nueva forma, que ya veremos cuál es el resultado, pero es una nueva forma de hacer política, parece. Sí, bueno, en política todo es nuevo hasta que pasa el tiempo y deja de serlo, pero a mí me resulta lógico, en un país en el que gobierna la derecha, que el descontento y, digamos, un poco ese voto que no encuentra hueco ya en los partidos tradicionales, pues se exprese por la izquierda, lo mismo que en Francia está gobernando la izquierda y es la extrema derecha la que se ha manifestado como, quiero decir, que ahí los ciudadanos los que están es poniendo, dejando patente un malestar y es obvio que el malestar se escore hacia el lado contrario de quien le está gobernando. Pero vamos, esto de frikis, yo qué sé, hoy día lo del frikismo no es tan, quiero decir, que no se puede descalificar a la gente, están llamando friki a un millón trescientas mil personas que han votado ese partido, pues no parece un calificativo muy apropiado. Desde luego, ni siquiera demasiado, eso es, apropiado, vamos a dejarlo ahí. Bueno, la política actual en 2014 y la mirada a 1945 y a los años 40-50, que es donde transcurre en esa época, transcurre en ese periodo tu última novela, mientras los demás bailan. ¿Por qué has elegido esa época, bueno, pues época de posguerra, en la que, por ejemplo, las mujeres no lo tenían demasiado fácil, no? Las mujeres nunca lo tenemos fácil, realmente, esto es así, desgraciadamente, unas más que otras y depende del lugar del mundo, pero nunca ha sido fácil. Bueno, pues es que a lo mejor es que está de moda lo vintage, esto que se dice, en los años 40 también en la literatura son interesantes porque nos permite recuperar la historia de una intimidad que quizás no nos ha llegado con todo su atractivo, en el sentido de colorido, de esa época. Y una novela es capaz, bueno, a menos que no se esfuerce el autor de recrear ese momento, y a mí me interesaba por las semejanzas que tiene con nuestro presente y también las raíces en que nuestro presente es heredero de aquella época. Sí, una época que parece que siempre está marcada por la tristeza, pero creo que tampoco a ti te interesa especialmente el lado triste, ¿no?, de los años 40. Bueno, la tristeza es el hambre y es la penuria. Sí, entonces eso ya lo conocemos todos, pero mi historia va de cosas que se hacen con las manos y de mujeres que salen adelante usando sus manos y su imaginación. Y claro, como una de ellas es rica, pues tiene la despensa más abastecida, con lo cual la historia ya no es tanto de hambre como de otras, de hambres quizás espirituales, más que físicas. Historia de palacios, de cocinas, de ajuares, ¿qué pasa en estos...? ¿Qué pasa mientras unos bailan y otros no? Desde luego, hay una mujer de clase alta y una de clase humilde, la de clase alta que se viste con los grandes modistos y la de clase humilde, que como la mayoría de las españolas de la época, no tiene manera de satisfacer esos deseos femeninos más que lo que consigue a través de sus manos. Entonces, con su ajuar y con su imaginación, forja y labra lo que la fortuna le ha negado. El pozo machista de la época también se ve, ¿no? Se percibe en las páginas. Por supuesto, eran tiempos muy duros, no solamente para el hambre que existía, sino también para la mujer que tenía limitados sus aspiraciones, sus movimientos y sus ilusiones. Y bueno, afortunadamente, esa es la época que hemos dejado atrás, pero que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros parientes han vivido y pueden dar constancia de que se forjó en un momento muy duro las mejores condiciones para el futuro. Bueno, hoy he visto en tu Facebook, por cierto, enhorabuena, porque ya vais por la siguiente edición, ¿no? Sí. Nueva edición del libro. Sí, hemos hecho una segunda edición, cosa que es un milagro, pero no se venden ni escobas, o sea, hay que vender libros. No es fácil, ¿no? En estos tiempos, la verdad. No, los escritores dentro de poco seremos como los trovadores, que iremos por las plazas públicas haciendo performance y pasando el cepillo. Bueno, pero la lectura sin duda es una experiencia íntima, ¿no? ¿Qué es para ti la lectura y la escritura y tu proceso creativo? ¿Cómo es? Bueno, pues para mí la escritura, la lectura, porque yo soy fundamentalmente lectora, antes que escritora yo me considero lectora. Y creo que leer un libro, no una novela, con un ensayo, lo que sea, un libro de poemas, leer un libro es una experiencia de las más intensas que se puedan tener en esta vida, ¿no? De las más intensas, intelectualmente, emocionalmente, y además tiene una fuerza brutal, una fuerza de cambio, de seducción, de transformación de la mente. Por eso un libro nunca puede ser desdeñable para mí, es el motor que tira de mi vida, los libros son eso para mí. ¿Qué libro nos recomendarías, además de este, que nos ocupa hoy? Bueno, es que puedo recomendar tantos libros, pues puedo recomendar el último de Kutsia, el premio Nobel sudafricano, que se llama La infancia de Jesús y que no a todo el mundo le gusta. Puedo recomendar un ensayo de, bueno, ahí, ahora mismo me quedo en blanco, no tengo tantos libros en la cabeza, estoy repasando las estanterías y digo, este no, que vas a quedar mal, no el otro. Bueno, pues nos quedamos con uno, ¿no? Literatura femenina, a ti que se te encasille, por ejemplo, en ese planteamiento, ¿qué te parece? ¿Existe literatura de mujeres y literatura de hombres? No, pero existimos las mujeres y los hombres y hacemos distintas cosas y supongo que le dejamos la huella de nuestro género a las cosas que hacemos. Yo no creo en el concepto de literatura femenina, excepto cuando tiene connotaciones peyorativas, cuando una persona quiere, digamos, poner en solfa una obra, pues dice literatura femenina, que es como segunda clase, vagón de tercera o algo parecido. También eres poeta, ¿estamos en tiempos para la poesía o no? No, tiempos para la poesía nunca ha habido, nunca ha habido, excepto en aquella época que yo contaba hace un momento de los trovadores, en que todo se decía en forma poética y eran el telediario de la época, ¿no? Estaban contando las noticias y eran forma de verso, con lo cual era muy entretenido. Bueno, Ángela Balbi, hoy a las siete y media de la tarde, ¿verdad?, en Zapatería 40 en la sede de Diario de Navarra, en el casco viejo de Pamplona, estarás ahí presentando el libro en el Club de Lectura, que ya conoces bien, porque ya has venido en alguna otra ocasión, ¿no? ¿Qué te supone Navarra? Pues me encanta, cada vez que vengo tengo una envidia cochina y digo, todo tan verde, qué bien se vive aquí, qué bonito es todo, no hay suciedad por las calles, la gente es educada, en fin, me da mucha envidia. Ángela, muchísimas gracias, suerte, hasta pronto. Muchas gracias. Hablamos de este síndrome que complica la vida, como acaban de escuchar ahora estas dos protagonistas. Damos la bienvenida a Marisa Gil, vecina de Pamplona, del barrio de la Chantrella, su hija Zaira Sardina. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Marisa. Gracias a vosotros. Bueno, Zaira, ¿qué tal estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, me han dicho que quieres trabajar en la tele, ¿no? Sí, que quieres ser maquilladora, me han dicho por ahí, no sé. ¿Sí? ¿Esta evocación te ha surgido ahora mismo o no? Sí. Más o menos, ¿no? Muy bien, Marisa, bueno, hablemos un poquito del síndrome de Trichard-Collins. Estas dos personas que protagonizan el vídeo que acabamos de ver padecen esta dolencia. Cuéntanos un poco el caso de Zaira, ¿no? No es la primera vez que abordamos el caso y la enfermedad del Trichard-Collins. Es una malformación congénita, bueno, pues que requiere una serie de operaciones importantes a lo largo de toda la vida. ¿Cuál es el caso de Zaira? Explícanos, Marisa. Bueno, pues Zaira, ya llevamos con ella 11 operaciones. La prueba tenéis como está y como está Susana y como estaba también Vicky, nuestras chicas, nuestras socias. Bueno, pues Zaira no ha tenido, gracias a Dios, ni que ponerle gastro, ni que ponerle tráqueo, que esas son... Sí, más complicado, ¿no? Complicado, sí. Más complicada la situación. Bueno, es una enfermedad con la que ella nació, ¿cuántas personas están afectadas en Navarra o en España? En Navarra es, que sepamos, ella sola que es declarada, y en España, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, llevan 240 casos, sin contar en La Paz, en el Gregorio Marañón, en el Niño Jesús, en... Hay muchos casos, en Valencia también llevan, en San Joan de Leu también. ¿Es una enfermedad rara en la que se está investigando bastante o cómo está la situación? ¿Se puede llegar a curar con más de 10 o hasta 30 operaciones? Sí, eso depende del afectado que estés, pero es una enfermedad que es a base de operaciones, poco a poco. Sí. Poco a poco, pero bueno. La habéis hecho visible, bueno, en las instituciones más importantes de nuestro país, habéis estado en el Senado, en las más altas instituciones, ¿no? ¿Qué recabáis o qué pedís también, en este caso, a los organismos de gran importancia? Es que pedimos que son personas normales y corrientes, unas personas autónomas, entonces que no nos pongan trabas como nos han puesto hasta ahora, que no nos digan, por ejemplo, con ortodoncias que es estético, porque de estético no es. A mí me ha costado muchas movidas en Pamplona, porque nos decían desde un principio que era cosa estética y al final hemos conseguido que no lo metan, bueno, no lo metan. Yo después de hablar con Cristina, con la directora de salud… Sí, Cristina Ibarrola. Sí. Conseguimos que nos darían como los niños que tienen fisura palatina, que al fin y al cabo es lo mismo, porque los nuestros también tienen fisura palatina. Ah, pero bueno… Con mucha pelea, ¿no?, en definitiva. Con mucha pelea, tanto a nivel de ortodoncias, a nivel de aparatos auditivos… Claro, y mucho dinero también, ¿no?, que hay que invertir en el desarrollo de estos niños. ¿Y tú cómo estás, Zaira? ¿Te han operado 13 veces y te encuentras fenomenal? Has mejorado muchísimo, ¿eh? Me han operado 10 veces. 10 veces, perdona, 10 veces. ¿Y cómo estás? ¿Son muy duras las operaciones? No. ¿Te da miedo ir al hospital o no? No, ya me acostumbro. ¿Y cómo es tu día a día? A ver, cuéntanos, ¿en el colegio…? En el colegio, bien, estoy estudiando y juego mucho. ¿Y el hecho de que tengas esta enfermedad, qué supone para ti? ¿Es un problema importante? No. ¿Tu vida es normal? ¿Y qué quieres ser de mayor? Ya nos has dicho que maquilladora, pero ¿vas a estudiar? ¿Quieres ir a la universidad? Quiero ir a la universidad y estudiar peluquería y maquillaje. Perfecto, ¿y a qué curso vas? ¿Y en qué colegio estudias, Zaira? Estudio en doña mayor y voy a quinto. ¿Y tú sabes cómo es tu enfermedad? ¿Conoces a otras personas? Veíamos en el vídeo a una periodista, a otra compañera que también tiene Trichel Collins. ¿Conoces a otras personas? ¿Tienes amigos que también, bueno, pues tienen la misma dolencia que tú? A Adrián, Adrián, que es de León, a Marco, que es de León también, una que es de Gerona, una que es de Gerona, Vanessa, que es de Málaga, Manolo, que es de Galicia. De Galicia. Bueno, de los amigos que forman parte, supongo, de la Asociación Nacional de Trichel Collins. ¿Qué impulso habéis recibido también a través de los medios de comunicación, en diferentes programas en los que se abordan cuestiones como estas, enfermedades raras o cuestiones diferentes? ¿Habéis tenido también vuestra cabida? Es importante, ¿no? La trascendencia de una enfermedad complicada y difícil y todavía pendiente de ser más estudiada e investigada, es importante que aparezcan los medios y que se visualice y se normalice, ¿no, Marisa? Más que todo, pues para que se vaya conociendo, para que no nos oculten, porque hay casos que no quieren salir a la luz, o sea, que no quieren que se les vea a los niños porque a uno les falta, pues como Zaira, por ejemplo, que no tiene bien formada el oído, pues eso, hay niños que están, que llevan tráqueo, que están en la calle con tráqueo, entonces a muchos padres les da reparo, les da reparo y los tienen a los niños un poco como muy arropaditos, muy tapaditos, que no se les ve... Pero eso no es positivo, ¿no, Marisa? No, para nada. ¿Tú qué recomendarías a personas, bueno, que quizá inicialmente nazca con un problema así? O sea, a ver, es una niña normal, no es una niña que le falte nada, entonces hay que hacer lo más normal posible. Yo con Zaira no oía bien y desde el principio, desde que nací, le he hablado muchísimo. El 6 de junio se va a celebrar un festival para recaudar fondos, cuéntanos, contarnos cómo va a ser, con cuántos artistas y cuánto dinero necesitáis para los próximos proyectos. El día 6 de junio va a ser un festival a las 7 en Salesianos, en Pamplona, van a actuar como mucho 10 o 12 personas. Sí, mexicanas, joteros... Son mexicanas, baile con la Eneco, rancheras... Iñaki, reta, acordeones, bueno, un festival completo, ¿verdad? Las entradas están a la venta ya, ¿no, Marisa? Sí, sí, sí. Las llevo yo también encima y hay sitios ya en Iruco Alzados, en La Chandra, en Nuestra Amiga Elena, en las tiendas de Pedro Larreta, que es el secretario de la asociación, en Guides también. Entonces, y si alguien quiere, yo también llevo encima. Claro. Bueno, pues nos quedamos con esa cita, ¿no? El 6 de junio, Salesianos, para recabar... A las 7... A las 7. A las 7 de la tarde, exacto, para recabar fondos en pro de la investigación del Trichar Collins, ¿no, Marisa? Y darles gracias también a la Clínica Echeverría y del Valle de Donosti, que son los que más están ahora con ella. Bueno, Zaira, te vemos muy bien. Hemos visto algunas imágenes de cuando eras más pequeña y hemos visto que has mejorado notablemente y que se notan las operaciones, que supondrán, bueno, pues un poquito de problema, que tampoco será tan agradable, ¿verdad? Pero cada día estás mejor, así que nos alegramos muchísimo. Leira Sardina, gracias. Y una sorpresa que tenemos, que de última hora, es que Chuchín Ibáñez también va a actuar. Ah, perfecto. Bueno, pues se suman todos los músicos, o muchos músicos navarros, a esta causa solidaria. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un fin de semana, desde luego, marcado por actividades en torno al vino, y muy especialmente al vino rosado. Ya ven ustedes que hemos cambiado más o menos nuestro plató con esta innovadora campaña que ustedes están viendo a nuestras espaldas. Y a mi lado tenemos a David Palacios, que es el presidente de la denominación de origen del vino de Navarra. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y a nuestro lado también está Pedro, Pedro Bujanda, que no me acuerdo de este apellido. Pedro, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes, muy bien. Profesor de la Escuela del Vino, ¿verdad? Sí, formador. Formador, efectivamente. Bueno, mucho hay que contar del vino, ¿no, David? Sobre todo de esta campaña que ha sido innovadora, revolucionaria, con una imagen muy moderna, diferente, que ha generado, bueno, pues todo tipo de opiniones, ¿verdad? Pero está generando ese retorno que vosotros buscáis, que sobre todo la gente joven apueste por tomar vino, el vino rosado, por ejemplo. Hombre, es un poco pronto, ¿no?, para hacer balance todavía. Lo vamos a ver en los próximos meses. Yo creo que sí, porque a la gente le está gustando mucho. Es la nueva imagen, como decías, de los rosados de la noción de origen de Navarra. Una imagen fresca, juvenil, llena de colorido y que hace alusión a la gente joven de hoy en día, a la forma de vivir, a la forma de ser, a la forma de sentir. Y hace también reflejo a lo que son nuestros rosados, frescos, llenos de color, llenos de vitalidad y llenos de juventud. Que no son como ninguno, ¿no?, como la campaña que dice, tú no eres como todos. Por supuesto, los rosados de Navarra no son como ninguno, de ninguna parte del mundo. Sí. Y la gente a la que va dirigida, pues tampoco, porque hoy en día la forma de beber el vino y de vivir el vino ha cambiado mucho. Exacto. Pedro, y cada vez, además, hay mayor interés por el vino, ¿no?, se organizan más catas, más maridajes, queremos saber más de la cultura. Bueno, tenemos la forma de vivir el turismo también desde el punto de vista vitivinícola. Es decir, que el vino marca un poco la pauta del ocio, ¿no?, en nuestra comunidad. Yo creo que sí, que, bueno, sobre todo desde unos años a esta parte, con muchas actividades que organiza el Consejo Regulador y, bueno, y esfuerzo también de las bodegas, desde cada una a lo que se llega, pues pienso que sí, que hay cierto, bueno, resurgimiento un poco del interés de la gente por el vino, ¿no? Sí. Bueno, y la campaña de rosado se va a anotar especialmente el viernes, ¿no, David?, que tenéis una actividad interesante. Sí, bueno, el viernes tenemos uno de los eventos, el nuevo evento para promocionar los rosados, que es la Calle Rosa. Hemos hecho varios eventos para difundir la nueva campaña y este concreto venimos a Pamplona, pues para darle un ambiente festivo a la calle, va a ser, como dice el nombre, una verbena. Se va a tener de rosa, pues con adornos, con banderines, con faroles, como te decía, lo que es una verbena, con diferentes músicas de diferentes disciplinas, dándole un ambiente festivo. Vamos a tener también la oportunidad de disfrutar de magia, magos que nos van a envolver en este mundo del vino, colás con corchos, va a haber incluso hace un fotocall, porque queremos buscar al doble de nuestros personajes. Pero de verdad, ¿no? Sí, entonces animamos a que todo aquel que encuentre un cierto parecido con cualquiera de ellos venga a demostrarnos al fotocall que se va a instalar y al que se considere que es la imagen viva de nuestros personajes se le dará su edad en vino. Ah, bueno, pues estupendo, ¿no? Yo creo que es un aliciente. Una buena idea y un buen premio, qué duda cabe. Bueno, ahí tenemos las copas de vino y el vino rosado como protagonista, Pedro. Y creo que vamos a tener la suerte de tener aquí una cata en vivo y en directo, ¿no? Sí, pues haremos una, bueno, una pequeña clase de introducción a la cata y, bueno, pues con el vino rosado. Sí. Basta que la fiesta de este fin de semana va en torno al rosado, pues bueno, es el vino que vamos a catar ahora mismo. Muy bien. Y, bueno, podríamos catar muchas marcas diferentes, ¿no? De rosados de muy buena calidad de Navarra, pero, pues bueno, en general yo creo que lo que conviene es hablar del prototipo de rosado navarro, ¿no? Como tal. Claro. Elaborada a partir de la uva garnacha, que es la que más se utiliza en Navarra para este tipo de vino, para el rosado. Y, bueno, con unas características en cuanto a elaboración que vienen marcadas por el Consejo Regulador, que son las que nos diferencian y nos dan más calidad que en otras regiones. ¿Cómo es la cosecha de este año? ¿Cómo está siendo o será? Pues bueno, todavía es pronto. Es muy prematuro para hablar todavía. En el sur de Navarra y en la zona media comienza ya a florecer la uva. Entonces, ahora son días cruciales en los que esperemos que acompañe el tiempo, cosa que hoy no está haciendo, para que la flor ligue bien y luego nos dé un fruto de calidad y una cosecha considerable, que es lo que hace falta. Así es. O sea, que ahora estos días hay que cruzar los dedos y a ver cómo se va. Eso es, que siga saliendo el sol, por favor, ¿no? Y que no se olvide el agua. Los vinos que vamos a acatar pertenecen los dos a la selección que hace el Consejo Regulador. Hace todos los años un concurso para ver los vinos que va a llevar el Consejo Regulador en todas sus labores de promoción y de difusión. De sus máximos representantes, podríamos decir, ¿verdad? Sí, exacto. Resultaron ganadores estos dos vinos, que son los que vamos a disfrutar de la mano de Pedro. Eso es. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de catar el vino y valorarlo, Pedro? Pues, bueno, lo primero que necesitamos es algo que llevamos siempre con nosotros, a Dios gracias, que son nuestros sentidos, ¿no? La vista, el olfato y el gusto. Luego nos tenemos que ayudar de algo más, como son, pues bueno, estas copas, ¿no? Un tamaño, pues, correcto, adecuado, con una tulipa amplia. Vamos a probar todos, ¿verdad? Y, bueno, la cata como tal se estructura en tres fases, ¿no? Fase visual, primero analizamos el vino con nuestra vista. Sí. Segunda fase de cata es la olfativa, pasamos ya la copa a la nariz y por último ya lo probamos en boca. Perfecto. Entonces, bueno, pues el vino rosado, en cuanto a la primera fase, la fase visual, podemos compararlo con un fondo de mantel o lo que queramos. Eso es. Y, bueno, pues si se llama rosado, pues algo es, ¿no? Que claro está en el color. Efectivamente. Color rosadito, color vivo, llamativo. Vemos que el vino está, pues, brillante, ¿no? También. Es importante el recipiente, la copa también, ¿verdad? Sí, es muy importante. Muy importante. Sí, sí, sobre todo en la fase olfativa. A la vista, bueno, más o menos el color lo podríamos ver más o menos en las copas o en un vaso incluso, ¿no? Sí, claro. Pero para el tema sobre todo de lo que es la olfacción es interesante, pues, bueno, tener un espacio suficiente para que el vino, pues, bueno, manifieste sus aromas y que se conserven ahí hasta que los llevemos a la nariz, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la segunda fase. Eso, empezamos con la segunda fase de cata, llevamos la copa a la nariz. Primero se recomienda hacerlo en parado, sin haberlo agitado mucho, llevamos la copa a la nariz. Pues, bueno, tenemos la nariz sin miedo, aquí no sale nada malo nunca, entonces, bueno, percibimos los aromas que podemos empezar a tener. Vamos ya, pues, bueno, intentando ubicarlos en nuestra mente. Pasamos a la segunda fase, subfase, mejor dicho, de olfacción, que sería agitar el vino. Eso, agitamos un poquito la copa y volvemos a oler. Y la volvemos a llevar a la nariz, porque el vino muchas veces no huele exactamente a lo mismo cuando está la copa en parado a cuando la hemos agitado. Parece más fuerte, ¿no? Lo primero, efectivamente, eso, lo que aumenta es la intensidad aromática, huele el vino más, ¿no? Y a veces cambia incluso un poquito el matiz, depende un poco de vinos. Y en este punto de la cata, pues, lo que evaluamos son un poco, pues, los aromas, ¿no? Que estamos percibiendo aquí, a qué me recuerda esto, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Y por ejemplo, este vino a qué nos recordaría, ¿no? Los expertos siempre tenéis un lenguaje, además, muy interesante. ¿A qué recuerda este vino? Bueno, lenguaje, sí, se puede hablar de muchos tipos, ¿no? Pero, bueno, pienso que, bueno, que hay que acercar el vino a la gente y, bueno, conviene utilizar un lenguaje que todos podamos entender. Comprensible, ¿no? Sí, sí, eso es. Entonces, pues, bueno, en este rosado se manifiesta, pues, bueno, lo que es el prototipo de rosado navarro. Tendríamos la frescura, los frutos rojos, los frutillos rojos, podemos hablar de fresa, de cereza, de frambuesa, una puntita un poco ácida, ¿no? De frescura. Y luego algo bastante característico también, que además me parece que es fácil de percibir por la mayoría de la gente, es el tema de las gominolas. Huele como a gominolas, a chicle, a palote, ese tipo de aromas, ¿verdad? Tenemos también aquí. ¿Alguna cosica más podríamos comentar? Tiene una punta incluso un poco anisada, es un aroma interesante, ¿no? Eso es. Bueno, pues, ahí tenemos esa primera, segunda fase, subfase y la tercera. Y ya pasamos a la tercera. Probamos en boca, damos un sorbito. En boca, bueno, pues, conviene mojarse bien un poco todo el paladar. Sí. Y, bueno, pues, se caracteriza por una buena frescura, por el tema de la acidez. Al vino rosado se le pide siempre una puntita de acidez, ¿no? Pero eso, que no llega a ser agresiva, pero, bueno, que le dé vivacidad, ¿no? Que le dé un poco de alegría. Un vino así, por ejemplo, Pedro, ¿con qué se combina mejor? O, David, ¿no? ¿Con qué combina mejor? ¿Con qué tipo de alimentos? ¿O en qué momento del día? Hombre, yo siempre me gusta romper una lanza en favor del rosado porque pienso que hay muchas veces que la gente lo tiene como un vino maridaje complicado y es precisamente más fácil de maridar que muchos blancos o muchos tintos, ¿no? Hay muchas comidas que no sabes, igual un blanco se queda flojo, un tinto se come la comida, pues, bueno, pues, prueba con un rosado que seguramente acertarás, ¿no? Es muy versátil. Yo creo que el rosado... Muchas posibilidades, ¿no? Y en Navarra, que tenemos un gran patrimonio con todo lo que son los productos de la huerta, pues, es el mejor aliado para disfrutar tanto de los productos de la huerta como del vino. Claro. Y sobre todo, de lo que sí que es, tiene un momento especial que es de aperitivo. Además, en este tiempo, ahora en la primavera, en el verano... Apetece, ¿eh? Cuando la temperatura acompaña, beberte un rosado de Navarra fresquito, pues, yo creo que es el mejor momento del día. Así es, bueno, las catas cada vez sustentan más curiosidad, ¿verdad? Sí, sí. Se están haciendo en diferentes lugares, cada vez más... Yo creo que, como estabas hablando del rosado, dos características que tienen los rosados de Navarra, es que 100% se elaboran de variedades tintas, que mucha gente puede pensar que se permite la mezcla de blancas con tintas por el color que tienen, no, no, y es 100% uva tinta. Es una cosa que nos diferencia a nuestro video. Y el color tan característico que tienen los rosados de Navarra es porque se elabora única y exclusivamente por el método de sangrado, que eso, bueno, tú eres enólogo, lo puedes explicar a la mejor. Sí, ¿qué es el método de sangrado? Cuéntanos, Pedro. Bueno, pues digamos, el método de sangrado es una forma de elaborar en la cual las pieles que se quedan después de elaborar, que, bueno, podríamos meterlas a una prensa para extraer mayor cantidad de mosto y un rendimiento más alto de vinos. Eso no está, aquí en Navarra no está permitido. Digamos, el mosto que se extrae, con ya un color rosado, antes de que comience la fermentación, sale del depósito por gravedad. Entonces, pues bueno, al no someter esas pieles en una prensa, a una presión, pues no extraemos ni verdores, ni sabores amargos, ni nada que no nos apetezca tener en el vino ya terminado. Te llevas la flor, pues eso es. Eso es. Mosto en flor, te llevas la flor de la uva. Perfecto, pues con la flor de la uva nos vamos a despedir. Hemos catado este vino extraordinario y casi con un brindis dejamos esta sección y seguimos ahora enseguida hablando de tiendas y de otras cuestiones, ¿de acuerdo? Pues nada, brindamos por el vino navarro, ¿no? Por el rosado. Eso es el rosado. Muchas gracias.